hola como están mis queridos amigos y bienvenidos estamos aquí en un vídeo informativo de esta colección que está saliendo en españa que se llama for mustang collection es una con una colección de autos escala 1 43 de la editorial planeta de agostini españa en la cual pues en esta semana se está lanzando y hay alguna particularidad que vamos a hablar un poquito más adelante en este vídeo pero de entrada de entrada vamos a hablar de lleno de esta colección yo sé que alguno de estos modelos lo los hemos visto antes y más que nada en la colección de american cars porque pues obviamente estamos hablando de que el for mustang pues es una marca americana y en esta colección pues tenemos 80 autos en los cuales pues son de esta marca del caballito sí y que pues puede ser algo interesante para algunos pero sí me gustaría que ustedes me dijeran aquí en la caja de comentarios qué tal les parece esta colección si esta colección se vendería en nuestro país si se si se vendería bien en méxico estaría muy bien que nos lo dijeran aquí en la caja de comentarios y para nuestros amigos de españa estaría muy bien que nos dijeran si ya tienen los primeros números que nos quieran oye sabes que ya adquirí el primer número en la calidad está muy buena la calidad está mala si estaría muy bien que nos dijeran como pues cada vez que subimos un un vídeo pidiéndoles la opinión a nuestros amigos de españa de europa que ya tuvieron la oportunidad de tener esta colección y que con nosotros nos digan a la gente de latinoamérica de méxico de argentina de perú de colombia que nos digan hoy sabes que pues vale la pena no vale la pena y pues bueno pues vamos a empezar como ustedes verán estas estas colecciones están fabricadas en metal y a veces inyectado ya las hemos visto anteriormente ya sabemos que vienen en pues una presentación muy interesante hay que ver si esta colección viene con su capelo con su base y con su capelo me imagino que sí hay algunas veces que no viene con lo que es la cajita transparente pero pues esperemos que sí porque el costo que estamos viendo en lo que cuesta esta colección pues se ve se ve que puede incluir la base y el capelo no entonces tenemos aquí esta colección vamos a ver algunos modelos es escala 143 miniaturas pues muy bien detalladas de gran precisión pero aquí está el truco porque hay un truco amigos hay un truco en esta colección porque por primera vez por primera vez vamos a ver modelos a escala 1 24 si vamos a ver siete modelos escala 1 24 dentro de una colección de 1 43 si aquí tenemos tres fotos tres fotos de esta escala 1 24 aquí estamos viendo el ford mustang shelby gt 500 de 1967 el super snake tenemos el ford mustang ab10 dern bordol y el 4 80 de 8 del 2019 todavía faltan más no hay un listado en el cual te digan oye sabes que son estos modelos de escala 1 24 pero al menos nos dieron algunos si aquí el que me interesa mucho es el super snake porque este yo lo tengo en escala 1 8 pero en escala 1 24 se ve muy interesante vamos a ver las imágenes como ustedes verán estas colecciones por ejemplo yo ya he visto yo estos modelos en otras escalas por ejemplo este mustang convertible yo lo vi en nuestro país en escala 1 24 ya algunos ya lo tienen hay otros que posiblemente ya los tengan en los autos american cars que ya sabrán cuánto 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 está ahorita una colección de estas de estas alturas de los american cars que estaríamos alrededor de 760 pesos o sea muy muy caro una colección de 1 43 en nuestro país pero sí para tomar en cuenta de lo que podría llegar a costar si es que llega a esta colección y más que nada los autos escala 1 24 porque normalmente esta colección tiene un costo de 300 pesos cada 1 43 y 500 pesos los 1 24 pero ahí es donde voy y les pregunto si valdría la pena que llegara a nuestro país está aún con una colección que está a punto de terminarse que es la american cars pero se ha vuelto quincenal bueno siempre ha sido quincenal no entonces tenemos estos estas fotografías todas vienen con su fascículo con toda la información de cómo nació lo que es pues esta marca americana del mustang si que pues eso ya ya lo habíamos visto también y pues bueno aquí estamos viendo que hay un hay un regalo una un extra a los primeros mil suscriptores se le regala este formus tan convertible 66 escala 1 24 y pues bueno pues para que vean para que vean esos regalos que dan en europa y aquí bueno ni los quiero ver porque pues nosotros no tenemos estos regalos exclusivos ojalá y algún momento podamos tener este tipo de regalos en nuestro país y hasta te regalan te regalan el envío de una pieza de varias piezas si te suscribes no y aquí estamos viendo también más más modelos que estos ya vienen con la oferta premium que es el formusan shelby el gt 350r de las 24 horas de le mans el formus tambor 302 el afx y otro también del del 24 horas horas del de monte carlo de el gran am cop que es el fr 500 o sea son como que autos de carreras no entonces esto es solamente los extras premium pero pues bueno aquí tenemos estos esta información cuánto cuánto costaría en total no más para que se den una idea pues estaríamos hablando de 16 euros 16 euros y 30 euros los de escala 1 24 si aquí estamos viendo que son 80 entregas de las cuales 7 serán escala 1 24 compuestas por un fascículo y un coche miniatura y además te vienen cuatro archivadores si aquí te dice la colección formusto en 143 tiene un costo de 16 euros y 29 90 o sea 30 euros para los siete modelos especiales si entonces tenemos tenemos esta información pueden checar en la página web de planeta agostini punto es para que puedan ver más información sobre esto pero pues la pregunta de siempre es valdrá la pena una colección así a sabiendas lo que puede costar en nuestro país a sabiendas también de que todavía no se termina la colección de american cars normalmente es este tipo de piezas llegan en nuestro país de manera quincenal si pero pues vamos a ver vamos a ver qué que sucede para la gente de españa que ya tiene esta colección pues díganos aquí en la caja de comentarios si vale la pena tener estas piezas por lo pronto ya tenemos las primeras entregas la entrega número uno es el foro mustang gt 3 90 de color verde está hermosísimo este auto de 143 el número 2 es el shelby 350r del año 2016 después viene este 350h también color negro que está muy muy bonito podemos ver que las llantas viene el patrocinador de goodyard este foro mustang convertible 1964 que ya lo habíamos visto en otra escala el famoso march 1 si aquí tenemos foro mustang march 1 de 1969 tenemos también el warrior edition que es el 2018 este ya es más avanzado y tenemos aquí el primer especial 1 24 que es el foro mustang cupé 68 de color azul este sería 1 24 sería el primero que llegaría de esta colección de escala 1 24 si tenemos los primeros 7 vamos a ver qué tal qué tal está esta colección pero sí sí me gustaría que ustedes me dijeran esa es que pues vale la pena no vale la pena si lo comprarían o no lo comparían díganmelo ahí en la caja de comentarios y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego